Durante toda su vida, José tuvo problemas con las mujeres. Y esta vez tiene la oportunidad de que le vaya bien. Llega el último capítulo. ¿Cómo le irá? Mis papás vuelven a Buenos Aires dentro de seis meses y ya les avisé que iba a hacer un anuncio. ¿Anuncio? ¿Qué anuncio? Quedate tranquilo que capaz que yo qué sé, que ni siquiera es tuyo. Hoy va a hacer un anuncio. ¿Qué va a anunciar? Está embarazada. Pero tiene que hacer un anuncio. Va, nosotros le tenemos que hacer un anuncio. Y ese anuncio es... Mi problema con las mujeres. El gran final. Este martes a las diez y media de la noche por Telefe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!